Una película 20th Century Fox David Ibezabé Protagonizada por Gregory Peck y Susan Hayward 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 Atemir bajo el mando de Joab, acampó en las goteras de la ciudad de Raba, el fuerte del enemigo. Protagonizada por Gregory Peck y Susan Hayward El rey no está en su tienda. No está en su tienda. No, señor. Debe estar en alguna parte. ¿Buscaste el campamento? Sí, señor. Además traje a su asistente. Creo que el hombre sabe algo. Este es el hombre, señor. ¿Fuiste nombrado asistente del rey? Sí, señor. ¿Dónde fue? Señor, no te lo puedo decir. ¿Cómo? Tu comandante te ordeno que me lo digas. El rey me pidió guardar silencio, señor. ¿Dónde está el rey? Fue con un avanzado de exploración. ¿Con una avanzada? ¿Quieres explicármelo? Diariamente enviamos patrullas para probar los muros de la ciudad, señor. ¿Y esta noche? Hoy fueron a inspeccionar el Muro del Norte. Una patrulla de veinte hombres con el capitán Urias. ¿Y lo dejaste partir? No pude impedirlo, señor. Habíamos terminado los despachos. El rey estaba en la puerta de la tienda cuando la patrulla pasó. Se quedó viéndolos. Luego tomó su espada y se fue detrás de ellos. Toma cien de tus mejores hombres y ve a buscarlos. Sí, señor. ¡A las armas! El rey... ¡La centuria de ira! ¡A las armas! El rey del pueblo de Israel está en la oscuridad exponiéndose al enemigo. Arrastrándose sobre el suelo como un soldado raso. ¡A las armas! ¡A las armas! ¡A las armas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sire! Soy el comandante del ejército. Me ordenaron que... Sí, lo sé. Hablaremos luego. Pasa, Urias. Disculpa por haber retrasado tu almuerzo. Sienta, Urias. Sirvan el vino. Siéntense todos. ¡Chile! Estás herido. Déjame llamar al doctor. No, no hay cuidado. Hace tanto tiempo que no sufrí una herida. Necesito pruebas de que la sangre aún corre por mis venas. Siéntate. No. Debemos decidir nuestra estrategia porque Raba está bien defendida. Desgraciadamente, no hay frosués entre nosotros que ordenen a los muros que caigan. ¿Qué harías tú, Urias? Hablaría con los hombres, Sire. Todo el ejército estaría dispuesto a morir por David. Moriría un millar, tal vez dos. Mil viñedos y rebaños quedarían sin amos. Mil viudas lamentarían en la entrada de mi palacio. ¿Tienes esposa, Urias? Sí, Sire. También iría ante mí a llorar. Si la suerte no me ayuda. No, seguro. En tiempos de guerra, los mejores mueren primero. Serían de orgullo sus lágrimas. Eres muy joven para saber de mujeres y valientes, mientras que yo soy un cobarde. Cobarde, Sire. Mis hombres van al combate cantando una vieja canción. Saúl venció a sus mil y David a sus diez mil. Eso fue hace muchos años. Cuando fui capitán de cien hombres como tú, aún no era rey. Me servirás mejor vivo, Urias. ¿Beiwab? Siguiente sentado. Terminen de cenar. Regresaré a Jerusalén por la mañana. El rey de Judea e Israel, que vivas para siempre. El faraón de Egipto envía saludos a su amado primo. El faraón me ha pedido que me postre ante ti, gran rey. Y que te presente esta humilde prueba del respeto del pueblo egipcio. El rey de Israel se complace en recibir el mensaje del faraón. Mi amado primo, el faraón, tal vez espera que me corte el cuello con esto. ¡Jornatás, el profeta del Señor! Que el Señor camine contigo. Es su costumbre caminar con Jonatás. El Señor ve con buenos ojos tu plan de traer el arca de la Alianza a Jerusalén. Excelente. Pero en cuanto a tu intención de construir un templo para recibir el arca, me ha encargado que te diga esto. Así habló el Señor. ¿Debe mi siervo David construirme una casa para morar en ella? ¿Porque no he vivido en una casa desde que me llevé a los israelitas fuera de Egipto? Todavía hoy sigo viviendo en una tienda. ¿Alguna vez durante tantos años he exigido que se construya un templo para mí? Por tanto, esto le digo a David. A ti te tomé de las praderas donde cuidabas las ovejas. Te convertí en pastor de mi pueblo, rey de todo Israel. Sí, sí, ya entiendo. El Señor no necesita un templo. ¿Es eso? Es su palabra. Muy bien, dejo la decisión a ti. Al Señor, Sire. Como tú quieras. Y te puedes hacer cargo de los arreglos. Para traer el arca desde Baaljudá. Padre mío. ¿Escucharás mi petición? Amón, hijo mío. No necesitas pedir audiencia. Me prometiste como heredero del Reino de Israel. Todas las viñas al norte del Monte de los Olivos hasta las fronteras con Efraín. Sin embargo, le has dado la viña grande en el camino de Gibeón a Absalón. ¿Y tú qué dices? Hace solo un mes dijiste que era mía, pero Amón le reclama. Demando justicia. ¿Qué es lo que demanda Absalón? Justicia, señor. No importa lo que decida, me dirán injusto. La viña le pertenece a Amón. Gracias, padre mío. Ven conmigo. Vamos. Debes tratar de entender mi problema. Amón es el heredero. Ha sido ungido. Si se supiera que te he favorecido, él se debilitaría ante los ojos del pueblo. Ambos sabemos que necesita toda la fuerza que podamos darle. También sabemos que no merece ser heredero. Eso no se puede remediar. ¿Por qué no me unges a mí también? Aunque pudiera hacerlo, estoy obligado por la ley. Para nuestro pueblo, la ley es todo. La lleva en los huesos. Y solo hay un viñedo, Absalón. Pero te ofrezco que escojas entre mis pertenencias. Solo quiero lo que es mío. Ten esto, hijo. Vale 20 viñedos. Mishal. No esperaba verte aquí. ¿Mi presencia desagrada al rey? Por supuesto que no. Siempre eres bienvenida. Si de verdad soy bienvenida, ¿por qué no has ido a mi alcoba desde que regresaste? Tuve muchas ocupaciones. Tuviste tiempo para tus demás esposas. Yo fui la primera. Pero ahora soy la última. Si hubieses estado con las demás, te habría saludado también. Pero te aislaste. Lo hiciste por tu voluntad. No me reclames ahora. Haces lo que te place. Qué generoso. Me das tu real aprobación. Mishal, no olvides una cosa. Ambos sabemos que la realeza es un fraude. No era fraude cuando mi padre fue rey. Tu padre, tal vez, fue un fraude, pero un rey completo. Y su sucesor, un fraude total. No discutiré eso contigo. ¿Crees que el hecho de colgar su espada en la pared... te da sangre real? Michelle, por favor, te lo suplico. Tengo mucho que hacer. Oh, entiendo. Debo retirarme. El hijo de un pastor expulsa a la hija de Saúl. ¿Debo retirarme y sentarme con las concubinas? Son mis esposas. Y tú eres mi esposa. No es suficiente. ¿Por qué te casaste conmigo? ¿Por qué? Porque te amaba. Mientes. Jamás amaste a nadie más que a ti. A David. El bien amado. David, el bien amado David. Está bien como tú. Mi amor fue en vano. No lo necesitas. Es tu memoria tan corta. Necesitaba mucho de tu amor. Te lo supliqué de rodillas. Pero me despertaste. Rehusaste seguirme al exilio. Olvidaste tus votos y dejaste que tu padre te casara con otro. Conta mi voluntad. ¡Di lo que quieras! Pero no puedo menos que pensar que el verdadero amor habría agrandado tu verdadera voluntad. Entonces, ¿por qué me aceptaste? Lo debes adivinar. Sin la hija de Saúl de mi lado, las tribus del norte no me habrían aceptado como rey. Aceptándote, al fin logré unir a Israel. Mijal. Los días de nuestra pasión han pasado. El amor, el odio, la angustia y la crueldad. ¿Por qué torturarnos más? Tenemos que seguir viviendo, Mijal. Los días de nuestra pasión en la ciudad. Conocí a病icos y pud grewciendo. ¡Inc Correcto. Se concentrado pero solo hay sabores que todos tu instancia. Los días de suerte eliminar te propone que la ciudad es al respecto… Padre. Los días de nuestra pasion. El buen mundo, Stine! Los días de nuestra pasión. Los días de nuestra pasión. Solo tu dar de美as como Episode 3. Todos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avishai! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Avishai! ¡Gracias! 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 Bajo ese árbol de Perebintor. ¿La conoces? Sí, es la casa de Urias, el y Tita. Urias, el y Tita. Es capitán del ejército. Sí, lo conozco. ¿Tiene una hermana, por casualidad? No, Side. Su esposa. Una mujer hebrea de Benjamín, llamada Betsabe. ¿Betsabe? Durante mi visita al ejército, la valentía de Urias... fue puesta en mi conocimiento. He estado pensando en recompensarle. Tal vez, en su ausencia, su esposa aceptaría la recompensa. Enviaré por la mujer en la mañana, Side. No, que venga ahora. Cenará conmigo esta noche. Sí, Side. ¿No cenas? Lo hice temprano, Side. Eso acostumbro cuando estoy sola. Como esposa de un soldado, tienes buenas razones para detestar al rey que mantiene a tu esposo alejado de ti. El rey hace lo que debe. Son necesidades del reino. No todas. Este vino es fenicio. Lo encuentro más suave que el nuestro, y tiene el sabor del aire del mar. ¿Alguna vez visitaste la costa? No, Side. Viví varios años entre los filisteos, un pueblo frío como el mar. Los hebreos somos del desierto, respiramos su viento, y por eso somos de sangre caliente. Nuestras emociones son fieras como el viento del desierto. Adoramos al Señor con fiereza, amamos con fiereza, y con fiereza nos entristecemos. Y nos hieren las tristezas menores como la ausencia del amado. ¿Hace mucho que está fuera tu esposo? Nos casamos hace seis meses. De ese tiempo estuvimos juntos seis días. Una pobre recompensa a tus esperanzas. Eres generosa en verdad para no odiarme. No tenía esperanzas, Side. Vi a Urias por primera vez el día de mi boda, cuando mi padre me casó. No tenía esperanzas, Side. Entonces, seis días solo tuvo tu amor? ¿Nuestro matrimonio? Sí, Side. Una de las vanidades de los reyes es creer que la virtud puede recompensarse con una baratija. Nuestro Dios debe reírse del espectáculo de la falta de virtud de los reyes. Que cuelgan pedazos de roca y metal a los hombres virtuosos. Esto es por la virtud. ¿Entiendes por qué envié por ti? Que yo lo entienda no es necesario, Side. ¿Por qué no? Eres el rey. ¿Eso es todo? Olvidemos que soy el rey. ¿Piensas que cualquier hombre quedaría contento con tu respuesta? No puedo dar otra respuesta, Side. Has enviado por mí y me has expresado tu voluntad. ¿Qué más esperas que diga? En Egipto, eso sería suficiente. El faraón tiene ciertos derechos. Puede mandar. Pero yo, aunque tuviera el derecho, jamás utilizaría mi poder para tomar algo por la fuerza. Todo lo que tengo me fue dado libremente. Libremente. Sin restricciones. Hasta Israel. Rehusé el trono hasta que los mayores de cada tribu vinieron conmigo y me suplicaron tomarlo. Es una especie de orgullo. Mi orgullo es el de no imponerme sobre nadie. Así que no quise decirte nada hasta que me dijiste que no hay amor en tu matrimonio. Sí, tú me lo dijiste. Igual hizo Urias. Su sueño de gloria es que lo llores su esposa. Es mejor que te marches. O no, consérvalo. Es solo una piedra, pero le das belleza. Urias es estúpido. Cuando te vi desde mi terraza esta noche, supe que cada momento que pase lejos de ti será un momento perdido. Sin embargo, él solo ha pasado seis días contigo en seis meses. El perfume de su amada es la peste de la guerra. ¿Cree que el hombre fue hecho solo para la agonía del combate? ¿A eso le llama umbría? ¿No tiene sangre ni corazón? Ahora vete. Y agradece que no sea el faraón. Al menos puedo consolarme pensando que tu modestia es como tu belleza. Tal vez prefieras la verdad a la modestia, Siri. Mucho antes que te fuera, solía observarte diariamente al caminar por la terraza. Siempre a la misma hora. Siempre solo. Supe cuando regresaste. ¿Entonces sabías que...? ¿Que estarías en la terraza esta noche? Sí. Y sabía que... jamás encontraste una mujer que te complaciera. Tuve la esperanza de poder ser esa mujer. ¿Por qué me lo dices ahora? ¿Por qué no antes? Porque primero... querías saber lo que hay en tu corazón. Si la ley de Moisés debe ser violada a David, hay que violarla con el entendimiento de lo que deseamos uno del otro. No, por favor. Todavía no termino. Hay mujeres que se pueden amar y después olvidarlas. No soy de ellas. ¿Qué es lo que esperas? Solo complacerte. No te expresé con toda claridad que me complaces. Jamás podría alejarte de mí si eso es lo que quieres. Jamás mientras tenga vida. No, David. No es todo lo que espero. No solo pienses en esta noche. Piensa en los días y noches que vendrán. Y también si puedo darte lo que necesitas. Mientras vivas. Como tu esposa. Pero no eres libre. ¿Y si fuese libre? Los reyes jamás tienen necesidades. Solo un estúpido supondría eso. Bien, entonces... Amistad. Una vez tuve un amigo. Pero lo destruí. A los demás que también se les llama amigos. Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. Las manos. Pero con las palmas. Pedían favores. Hasta mis propios hijos. Veré tus ojos, Betsabe. Veré tus ojos, Betsabe. Los verás. Mis manos estarán entre las tuyas. Será fácil hacerlo, la vida. Solo soy un hombre, Betsabe. Necesito que comprendas eso. Y necesito... la comprensión que solo un ser humano puede dar a otro. Necesito compartir mi corazón. El hombre que vi en mi ventana no era un rey... sino un hombre... cuyo corazón vale la pena compartir. Cuoco-o, qué onda. Es difícil hacer información. Cuoco. Cuoco. Cuoco, cuoco. Cuoco, cuoco, cuoco. ¿Qué es lo que nos queda? Cuoco a mi marco. ¡No, David! ¡El pastor nos vería! No importa. Los pastores aprenden pronto lo que es la vida. Lo hiciste, David. ¿De qué hablas? Aprendiste las cosas de la vida. Antes de cumplir los 12 años, había todo lo que hay que saber sobre la vida. Y la muerte. A esa edad, maté los dos. A los 13, a un hombre. Habla... no sobre la muerte. Háblame de cómo eres el niño. No sería de mucho interés para ti. A la mujer le interesa todo lo que se refiere a su hombre. Le complace saber cómo era antes de conocerlo. Pero no hay mucho que decir. Fue un pastor como muchos otros en judío. ¿Dormías bajo las estrellas? ¿Soñabas, David? ¿En qué soñabas? Creo que un hombre tiene el derecho de conservar el secreto de sus sueños. ¿Soñabas con mujeres? Claro. Con una procesión de mujeres. Además, todas serán muy hermosas. Me siento celosa de esas mujeres. No. Ha sido muy chico este año, ¿verdad? Los pastores van hacia donde hay agua. Cuando fui pastor, hubo un año que hasta los pozos se secaron. Para el verano, empezamos a matar ovejas, salvando solo a los corderos. Ese fue el año en que peleé con los lobos. ¿Prosigue? Por el hambre, estaban desesperados. Peleé con ellos por ocho horas con mi onda. Por la mañana, había seis lobos muertos. Y no eres más que un joven. Era muy duro con la onda. Ahora, te enseñaré. ¿Me permites probar tu onda? Al árbol. ¡Observa! Sí, Tomás. Si crees que puedes hacerlo mejor. Sí. Quizá me falta la práctica. David, ¿deberías matarte a Goliat? Sí. Después de ver mi destreza con la onda, lo puedes dudar. ¿Era un verdadero gigante, como dice? No debo admitir que crece un poco más todos los años. Sí. Una nueva vida. Ahí está su madre. Se atoró en los arbustos. ¿Puedo ayudar? Gracias, señor. Hay que soltarle las dos patas traseras. Pero usa las dos manos. Sí. Eso es. Sí. Sí. Soy un viejo soldado. Sí. Yo combatí por el rey. ¿David? No, por él no, señor. Por el rey. Por el rey Saúl. Fue su última batalla. Allá. En el monte de Gilboa. Ahora está tranquilo. Hay buen pasto para los rebaños. Aunque no ha llovido este año. En esa ocasión llovió mucha sangre. Sí. Yo vi morir al rey. Lo vi arrojarse sobre su espada cuando supo que había perdido. Y dime, ¿también viste morir al hijo del rey? ¿A Jonatás? Sí, señor. Lo vi. ¿Ves aquella roca que sobresale sobre todas? La grande, la que ilumina el sol. El príncipe Jonatás se quedó allí con un amigo leal a cada lado. Combatió durante todo el día. Sus amigos murieron, pero siguió combatiendo contra decenas. Luego contra cientos, hasta que lo dominaron. Esos filisteos con sus relucientes cascos de cobre. Fue muy negro el día para Israel. Sin el rey y sin Jonatás no hubo quien tomara su puesto. Sin embargo, Israel encontró un rey. En David. ¡Saúl era el rey! Jonatás debía serlo hoy. Ven. Gracias, señor. Agradezco tu gentileza. Gracias, señor. Agradezco tu gentileza. David. Vamos. Se hace tarde. Agradezco tu gentileza. Agradezco tu gentileza. Agradezco tu gentileza. ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Con atrás! 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 Cómo cayeron los poderosos... ...en el fragor de la batalla. ¡Oh, Jonathás! Fuiste sacrificado en tus altos dominios. Siento mucha tristeza por ti, mi hermano, Jonathás. Fuiste muy comprensivo conmigo. Tu amor por mí fue maravilloso. Mejor que el de muchas mujeres. Muchos poderosos cayeron. Y las armas de guerra quedaron destruidas. Y las armas de guerra quedaron destruidas. ¡Dená, don't happen! ¡Dená, don't happen! ¡Dená! ¡Dená! Saludos a Bishayn. Recibí tu mensaje. ¿Llegué a tiempo? Sí, siré. Ahora llega la caravana a Jerusalén. Vézame. El Arca de la Alianza. El santuario que ha acompañado a nuestro pueblo por todos lados. Al fin, la he traído aquí, donde debe estar. Sube a Bishayn. Recibiré a Jonataz. Llevarás a Betabé a su casa. ¡Le suplico, por favor! ¡Le suplico! ¡Tengo un compasión! ¡No! 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 ¡No y condenada, según la ley. Haz lo que te he dicho. ¡Sidre, Jonatas! ¡Sidre, Jonatas! Considera cómo esta caja ha sobrevivido a los hombres que la hicieron. La preservaron y la veneraron. Es una lástima que sea muda y ciega, y no pueda hablarnos de nuestros antiguos muertos. De Moisés en la montaña, de Miriam y Aarón... ...de Josué en los muros de Jericó. ¡No os pide! ¡No tientes las centellas del Señor! Su morada no debe ser profanada por manos no consagradas. Tocarla es morir. Como tú digas, Jonatas. ¡El arca! ¡El arca de la alianza! ¡Tú caes! ¡Un hombre! ¡No! Han muerto. Todos se han dado cuenta y son testigos de lo que han visto. Que el pueblo conozca la voluntad del Señor. No es el momento adecuado para entrar a la ciudad. ¡Desenganchen los bueyes! Se construirá un tabernáculo en este sitio. Que el arca permanezca aquí fuera de los muros... ...hasta que el Señor dé la señal de que se ha aplacado su ira. ¡No! 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 ¡Elzabel! No debiste venir. No pude remediarlo. La noticia no puede esperar. David... ...te traigo problemas. Nuestro secreto ya no lo es. ¿Quién se ha enterado? Nadie aún. Pero pronto lo verán quienes tengan ojos. He confirmado hoy lo que tanto temía la semana pasada. Espero un hijo. Mi bien amada. No hay razón para llorar. No hay razón. No hay razón. ¿Qué hombre no se sentiría feliz al saber que su esposa le va a dar un hijo? No soy tu esposa. Eres mi única esposa. Mi bien amada. No tengas miedo. No tengo miedo. Muy pronto tendremos que ir a Sheol. Mis lágrimas son por el niño que jamás... ...el Señor. Elzabel, escúchame. Tú no morirás. Las leyes así lo estabilizan. No se atreverían porque soy el rey. Hace muy poco tiempo que los israelitas tienen reyes. Y hace siglos que se rigen por las leyes de Moisés. Entonces les devolveré el reino y tú y yo huiré a Egipto. No, David. Tu vida está marcada y tiene cierto destino. Ni tú puedes cambiar los designios del Señor. Hay otra solución. Urias. Urias es un soldado. Y los soldados mueren todos los días en combate. Y no siempre por manos enemigas. No, David. ¿Sabes que nuestro amor no soportaría el peso de tal crimen? El crimen está en que yo nací como judío. En cualquier nación de la tierra, la muerte de Urias sería justificada. No dejaría por eso de ser un crimen. No, David. Si enviase por él y le dijésemos todo. Ambos sabemos lo que diría. Sí, el honor es todo. La caridad, nada. Por el honor debe cobrar sangre. Las vidas se arruinan y la humanidad se niega. Ahora imagino a Urias corriendo a la entrada... Listo para arrojar la primera piedra. Sire. ¿Qué pasa, Abishai? Las órdenes para Joao, Sire. Sí. No lo envíes ahora. Tal vez agregue algo al mensaje. Sí, Sire. Hay otra forma. Es probable que no resuelva nada. Pero ganaremos tiempo. No. Si... Si Urias creyera que ese niño es suyo. Pero hace mucho que está ausente. Yo enviaré por él. Para que informe de la campaña. Estará en Jerusalén una noche. Quizá dos. Me llamaste tu esposa. La ley dice que eres de él. Eso es indigno de ti, David. Se destroza mi corazón al sugerir tal cosa. Pero se trata de tu vida, mi amor. Tu vida. Es una vergüenza lo que pides. No hay una vergüenza tan grande. Ni un acto tan vil que no cometiera... Para salvarme, mi amor. No hayävul de tu esposa. ¡Gracias! 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 Ya es tarde y nuestro huésped debe estar cansado. Ven, Urias. Absalom, hijo mío, hace varios días que no te veo en el palacio. Estuve en Judea, Sire, cuidando de mis viñas. ¿Esperas una buena cosecha de tus viñas? Tengo buenas razones para estar satisfecho, Sire. Es tan mal año que debo felicitarte. Quisiera hablar contigo en privado, Urias. Estoy al servicio de mi rey. No te entretendré. Debes estar ansioso de regresar con tu esposa. ¿Dices que el ataque se preparó para pasado mañana? Sí, Sire. Uab está confiado en que tendremos éxito. Te promete Raba en una semana, Sire. Con tu permiso, Sire. Espero regresar al campamento mañana temprano para conducir a mis hombres en el combate. Bien, como quieras. Abishai tendrá todo preparado para tu regreso. Pero si deseas permanecer en Jerusalén por algún tiempo... Mi único deseo es servir a mi rey. Eso me complace. Pero tienes esposa. Mi esposa no es nada, Sire. Primero es mi deber. Siéntate, Urias. Se dice que es muy hermosa, como otras mujeres. La mujer no siempre comparte la devoción de su esposo al deber. ¿Has intentado ver las cosas desde su punto de vista? No. Supongo que sus deseos y los tuyos estuvieran en conflicto. No pueden estar en conflicto con los de su esposo. Es la ley. La ley. La ley sólo controla lo que hacemos. No lo que pensamos. ¿Qué opina tu esposa, Urias? Lo ignoro, señor. ¿Será posible que supongas que ella no piensa o siente? La mujer es de carne y hueso, Urias, como nosotros. Tal vez un poco más, porque le damos tiempo para pensar, excepto en asuntos carnales. En toda nuestra historia, sólo a un puñado de mujeres se les permitió escribir su nombre junto a los hombres. Miriam, Débora, Jael, quizá dos más. La ocupación de una mujer es su esposo. Y su vida es su amor. Pero si su esposo rehúsa su amor, se interpone otro amor ante ella. Si le niega el único significado que pueda tener su vida, no es comprensible que ella busque otro ser que pueda amarla. ¿Hay otro hombre? Sí. Si fuese así, viola la ley. Pero si su esposo siente compasión por ella, bajo la ley, es él quien debe condenarla. Entonces, con mayor razón, debo asegurarme que la ley se cumpla. ¿Condenarías a tu esposa, Urias? ¿Sabes? Pero eso no es posible. Pero si fuera posible. No dudaría en cumplir con mi deber, Siria. ¿La forzarías a sufrir la más horrible de las muertes? ¿Que la Cleva la llevara como un perro a través de las calles de la ciudad? ¿Varías que las crueles piedras abrieran sus carnes y...? Sí, Siria. Si hubiese violado la ley. Necesitas reposar y dormir. Puedes irte. Siria. ¿Me concedes un favor? ¿Qué deseas? Cuando Abishai prepare los despachos, que él mismo diga esto a Joab en tu nombre. Coloca a Urias al frente de la peor batalla, para que pueda servir a su rey lo mejor posible. Lo voy a considerar, Urias. Muchas gracias, Siria. Gracias, Siria. Gracias, Siria. Gracias, Siria. ¡Vai a ir a la luz! ¡Vai a las izas de la protección! ¡Vamos! ¿Te desvelas, David? ¿También? ¿Tienes tú? Creí que podría complacer a mi esposo. Es horrible. Es horrible saber que el ser amado... está en otros brazos. Y no pretendas negarlo, porque ya conozco tu secreto. El tuyo y el de la bella Betsabe. No sabes nada. Ella tiene sirvientes. Los sirvientes hablan con otros sirvientes... y estos a su vez se lo dicen a sus amas. Así que la hija de Saúl... hurde una fantasía por simples habladurías. Pero el estado de Betsabe no es una fantasía. Y el hijo que lleva es tuyo. Oh, esposo mío. Adiviné de inmediato por qué enviaste por Urias. Solo a David se le habría ocurrido esto. Un buen truco. Digno de un hijo de pastor. Lárgate. Ya no podrás salvar a Betsabe. El truco fracasó. Urias no estuvo en su casa en toda la noche. Y aún ahora... duerme aquí, en el palacio... con los oficiales de tu guardia. El truco... ¡No! ¡Gire! Perdóname, me quedé dormido. Te dije que te fueras a tu casa. Te pido perdón, Sir. No podía ir con mi esposa. ¿Por qué no? Debido a mi propia estimación. Tal vez lo consideres una estupidez. Pero cuando Joab me dijo que viniera a Jerusalén, hice un juramento ante mi espada. Juré que mientras los soldados durmieran en tiendas, que mientras Raba resistiera desafiando la voluntad del Señor... yo mismo me negaría a las comodidades y los placeres de mi propia casa. Y me mantendría limpio para el combate como si fuera a entrar en el tabernáculo del Arca. Lamento mucho haber ofendido a mi rey. Si los despachos están listos, me iré. Loco. ¡Pobre estúpido! ¡Siri! Los despachos para Joab, Sir. Los despachos. ¿Los llevo a Urias? No. Hay una orden especial. Coloque a Urias en el frente del más fuerte combate. Es su propio deseo, Abishai. Sus propias palabras. ¿Es todo? No. No voy a agregar la hipocresía a mis otros pecados. Aunque Joab entendiera mis intenciones, no puedo pedirle que comparta el peso de mi culpa. Esta es la orden. Que coloque a Urias al frente de la peor batalla. Y que después lo abandone para que esté expuesto a ser herido y muera. Sí. Cuando la termines, séllala y se la das a Urias. Sí, sí. No. 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 ¡Vamos! ¡Ciré, tenemos muchas noticias! Los muros de Raba han sido abiertos. Cuando salimos, se combatía en las calles de la ciudad. Joab me suplicó que te llevara a Raba a toda prisa... para aceptar la rendición de tus enemigos. ¿Y nuestros muertos? Las pérdidas han sido grandes. De los capitanes de mil soldados, Abimelech, hijo de Jerúbal. Y Gelet, hijo de Ikech. De los capitanes de Centurias, Esro, el Carmerita. Y Gal, hijo de Celec. Y Taí, hijo de Ribahí. Abiel, el Arbatita. Eliam, hijo de Rubén. Shammah, el Arrodita. Urias, el Itita. Baní, el Gadita. Asmahbeth, hijo de Elí. Y hay muchos heridos. ¿Cómo murió Urias, el Itita, Ira? Hubo un error en las órdenes, Ikech. Urias avanzó demasiado al entrar y fue aislado de sus hombres. Cuando hayas comido y descansado, prepárate a regresar a Raba. Yo iré contigo. Sí, Sire. Sire, la sirviente de Lady Betsabeh espera tu respuesta. Irás con Betsabeh. Le dirás que Urias ha muerto. Dile que se prepare para nuestro matrimonio. En cuanto termine el mes de luto, ¿por qué no se lo dices tú mismo? No. No. ¡Gracias! La mano de Dios es pesada con su pueblo. Así habló el Señor. Yo sujetaré las lluvias y haré que los campos y los viñedos se sequen. El ganado enflacará. Y mandaré que la tierra se seque. El pueblo tendrá hambre. Sí, yo golpearé a Israel por sus pecados contra mí. El desastre para Israel. El castigo para mi pueblo que ha pecado. ¿En qué ha pecado, Jonatás? El Señor no me ha revelado todavía su naturaleza. Pero es evidente que el pecado es grande. Porque ha desatado su ira. Y por tan poca cosa se molesta. El soldado que puso sus manos en el arca solamente trataba de ayudar. No compete a nosotros discutir la voluntad del Señor. No, no discuto nada. Sol estaba caliente ese día. El hombre había bebido vino. Todos se excitaron cuando el arca empezó a caer. ¿No sería posible que el hombre muriera de muerte natural por otras causas? Todas las causas son del Señor. Hemos tenido sequías anteriormente. Voy a comprar trigo en Egipto y Filistea. Habrá suficiente para todo el pueblo hasta que vengan las lluvias. Aunque agote mis tesoros, ¿qué más puedo hacer? ¿Hay algo más? Sí, Siles. Estuve en la garita y escuché al pueblo hablar del rey. ¿Del rey? ¿Y qué decían? Decían que David ya no es David. Que descuida sus deberes. Que con frecuencia se ausenta de la ciudad. Cuando está aquí, voltea la cara a su pueblo. Los que piden son expulsados de su puerta sin ser escuchados. Jonatás, en este tiempo es natural que algunos se queden. Es verdad. Sí, Siles. Pero no hablan abiertamente de destronar al rey. ¿Quieres explicarte? Los corazones de los israelitas se han volteado contra tu hijo. Sé que es difícil imaginar que el pobre de Amón se gane el corazón de alguien. No es Amón. Tu segundo hijo, Absalón. ¿El joven? Diariamente está en la garita buscando a aquellos que has expulsado. A ellos les dice... ¡Oh, si yo fuese nombrado juez en la tierra! ¡Para que todos viniesen conmigo a recibir justicia! Te aconsejo que te dediques solo a los asuntos de Dios. Deja los asuntos del reino para mí. ¡Siles! ¡Oh, Abishai! Tengo órdenes para Joab. El rey olvida que él también es sirviente del Señor. El rey olvida que él también es sirviente del Señor. El rey olvida que él también es sirviente del Señor. ¡Oh, Abishai! ¿Esperan los sacerdotes? También yo esperé días y semanas. Esperaba la palabra de aquel que se llamó mi amante. Por una señal de que sus promesas no eran mentiras. ¡Mi amor! ¡No me llames eso! ¡Es mentira esa palabra! Si me amarras, no me hubieras evitado. No me habrías dejado en la oscuridad sola con mis temores. ¿Sabes bien que fui llamado a Raba? Hace una semana que regresaste. ¿Están esperando? ¡Que esperen! No habrá boda. No voy a justificar mi comportamiento. Pero aunque hubiese ganado tu odio... ¿Sabes por qué debe celebrarse la boda? Sería más fácil tener valor para afrontar las piedras de la multitud. Si el matrimonio no es más que un acto de caridad de tu parte, entonces dilo. Si he perdido tu amor, dímelo. No te molestaré más. No me gusta mentir, David. Mi amor... Yo soy quien me diga. Solo te pido paciencia. Si me amas, no digas más. Toma mi amor con fe. Es tuyo. Y siempre será tuyo. Y siempre será tuyo. No. Sekejte. Unungen en el pido de nadie. Tal vez shockerí. ¡Gracias! 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 -Gracias! ¡Volverde, Leon. Amén. Mi señora, hay que llamar al rey si hay que ver a su hijo con vida. Hazlo. ¿Qué? Cire. Lady Bethsabé, solicita tu presencia. El niño está mejor. No, Cire. No, Cire. No pueden hacer nada más. Dicen que morirá. Lo sé. Lo sé desde hace varios días. Estuve con esta ropa en el suelo. Ayuné y he intentado también orar. Pero mis plegarias fueron sólo palabras. Se salieron del vacío. Nadie las escuchó, excepto yo. No. 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 Cire, dijiste que te informara. El embajador de Egipto ha llegado. ¿Quieres que lo despida? No. 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 No regresaría conmigo. El corazón del faraón padece por su primo y por el pueblo de Israel. Por desgracia, el faraón tiene sus bodegas vacías. Apenas alcanza el grano para Egipto. El corazón del faraón no padece porque no sabe hacerlo. Sus bodegas están repletas. Por mi sagrada Osiris, te juro que hablo con verdad. Perro de Egipto, tú mientes. Tu amo también. Es lo que esperaba. La caridad jamás se podrá encontrar en las virtudes de los que hacen dioses de los vultúridos y las hienas. ¡Vete! ¡Vete atrás, el profeta del Señor! ¡Vamos! He venido por un asunto de justicia, Sire. Escucha y luego juzga. Puedes hablar. Había dos hombres, uno rico y uno pobre. El rico poseía grandes rebaños y ganado. Pero el pobre no tenía más que un pequeño cordero. Lo cuidó y creció con él y sus hijos. Comió de su plato y bebió de su copa. Era otro hijo para él. Luego vino un viajero con el rico pidiendo carne. Pero el hombre rico no tomó un cordero de su rebaño. En vez de eso, tomó el cordero del hombre pobre. Lo mató y se lo ofreció al viajero. ¿Cuál es tu veredicto acerca de este hombre? Debe regresar siete veces lo que sustrajo. Ha muerto el cordero. No puede regresar. El hombre merece la muerte porque no tuvo piedad. Tú eres el hombre. Me has obligado a pronunciar sentencias sobre mí. Muy bien. Hecho está. Y no hay apelación. Es la voluntad del Señor y yo la acepto gustosa. No es su voluntad que mueras, David. Digno o indigno, tú eres su escogido. A través de esa muerte, te escogió para guiar a su pueblo. El trabajo que te encomendó aún no ha terminado. Pero no podrás escapar al castigo del Señor. No me he escapado. Mi hijo ha muerto. Su justicia aún no está satisfecha. Has pagado por tu adulterio, pero también has asesinado. Has tomado tu espada y asesinado a tu prójimo por tus deseos. Ahora, por tanto, la espada jamás se apartará de tu casa. Conocerás el odio y la ingratitud de tu propia carne. Hermano se enfrentará contra hermano y el hijo contra el padre. La historia de la casa de David va a ser escrita con sangre. No me has dicho nada nuevo. Estoy conforme. Aún así, la deuda del Señor no ha sido pagada. La mujer fue denunciada. También deberá expiar su pecado. Ha perdido a su hijo. No es suficiente. Betsabea ha pecado. Y debe pagar su pecado de acuerdo con la ley de Moisés. ¡Sí! ¡Que muérenla! ¡Que muérenla! La muerte de Urias fue cosa mía, mía tan solo. Fue una esposa infiel. Solo porque yo la obligué a ello. ¿Podría negarse al rey? Cuando la llamé, ¿podría rehusarse a obedecer mi mandato? No, ella jamás mentiría por sí misma. Y yo no mentiré por ella. Pero aunque hubiese pecado, no ha hecho ningún mal. Ella vino a mí con amor y ternura. Dio vida a mi corazón. No ha traído ningún mal con su actitud. Ha traído el adulterio y el homicidio. Ha traído la sequía y el hambre. Ha provocado la ira del Señor sobre Israel. ¡Sí! ¡Que muérenla! 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 ¿Conocen la ley? También David. Sí, conozco la ley. ¿Dónde están los acusadores? Según la ley, deben arrojar la primera piedra. ¿Quiénes son los que dicen que conocí a Betsabeh antes del matrimonio? ¿Quién se atreve a decírmelo de frente? No, no hay acusadores. No hay uno solo. No hay uno solo. No hay una buena idea. Misha... ...dentro de mi corazón, no puedo culparte por lo que hiciste. Pero tú, Absalom... ...mi hijo... Dime, ¿qué motivos te he dado para odiarme así? ¡Ve por Betsabeh para que sea juzgada! La has convertido en reina de Israel. No es conveniente que sea arrastrada a juicio por el pueblo. ¡Vamos! Mi señora... ¡Avishai! ¡Avishai! ¡Avishai, consigue caballos! ¡Llévalos a la entrada del muro del jardín! ¡Sí, sirve! ¡Por allí no! ¡Estarán vigilando! ¡Ve por la terraza! ¡Saldremos de la ciudad antes de que se enteren! ¡Sigue! ¡El palacio está rodeado! ¡Llame a la guardia! ¡Al menos en ella podemos confiar! ¡Ve! ¡No, David! ¡No podemos pelear contra la voluntad de Dios! ¡Un Dios que castiga a los inocentes! ¡Soy culpable también, David! ¡Ahora sé cómo murió Uriah! ¡Ahora sé cómo murió Uriah! En realidad, lo supe antes de nuestro matrimonio. Lo supe, pero no quise aceptarlo. No tuve el valor de ver la verdad. Mi culpa es tan grande como la tuya. Es mayor porque te dejé llevar el peso a ti solo. Yo lo maté. ¡Desee su muerte! ¡Dios ve nuestros corazones, David! ¡Estoy lista! ¡No puedo dejar que te lleven! ¡No te dejaré morir! ¡No te dejaré morir! Sí, mi amor. ¡No te dejaré morir! En el tiempo en que estuvimos juntos, jamás tocaste para mí. Toca algo de tu niñez. Cuando eras pastor. ¡Ahora se convirtió! ¡Sospbulae! ¡Sólojí! ¡Sólojí! wat El Señor es mi pastor. De nada careceré. Haceme festejar en hermosas praderas. Junto a aguas solazosas me conduce. Me devuelve la vida. Guíame por veredas derechas, en gracia de su nombre. Sí. Aunque ande yo por valle tenebroso, ningún mal temeré, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado... siempre me tranquilizan. ¡Vamos! Preparaste la mesa ante mí. En presencia de mis enemigos. Has fungido con óleo mi cabeza. Mi copa se rebosa. Sé que... penilidad... y gracia me acompañarán toda la vida. Y habitaré en la casa del Señor... para siempre. Gracias... y penilidad... cuando escribí esas palabras... yo creí en ese Dios. No era más que un ignorante y joven pastor. No había nadie que me enseñara sobre Dios. Me enseñé yo solo. Lo vi... en las colinas... en los árboles... en el milagro del nacimiento de los corderos. Sentí su piedad cuando los lobos habían huido... y mi rebaño estaba a salvo. Cuando la primavera acababa con el viento y el hielo... cuando el fresco rocío soplaba... después de un día caluroso. Ahí conocí su esplendor... en las flores que adornaban las praderas... y en las estrellas que brillaban en el cielo. En todo aquello... estaba en su mano. Luego me alejé de su pera... y cuando traté de buscarlo de nuevo... lo había perdido. Tal vez en la corte de Saúl... o cuando recorrí el desierto exiliado... en el campamento de los filisteos. Su imagen opacaba las luces de las ciudades. Su voz era ahogada... en las riñas... y en la maldad... de los ambiciosos... y los poderosos. Ahora Jonatás lo ha encontrado para mí. No al dios de los días de mi niñez... sino a un dios sin piedad. Un dios que solo piensa en su justicia. Así que debes morir... como el soldado que murió cuando quiso evitar que el arca cayera. Puso las manos en el arca. Así. No debes morir. No debes morir. No debes morir. No debes morir. Son los que están dispuestos, Sire. Son suficientes. Colóquense en esta entrada. Si alguien intenta entrar, matenlo. No debes morir. Tengan las fuertes. A la frente. Dos en el muro. Dos en las escaleras. Dos en esta entrada. ¿Dónde está tu mujer? Ella no vendrá. ¡No tiene que venir! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Él es el rey! ¿Has oído la palabra de Dios? Oí la voz de Jonatás. Me has dicho que Dios demanda justicia. Eso lo creo. Pero no puedo creer que él condenaría a una mujer desvalida por el crimen que no ha cometido. ¿A dónde vas? Al tabernáculo. Si Dios es lo que dices que es. Si esta es su verdadera justicia, entonces que él hable por sí mismo. ¿Vas a ir disgustado con él? No me ha demostrado más que disgusto. Ha escondido su rostro de mí. Fuiste tú quien escondió la cara primero. Había un David que sabía orar. Que se dejó llevar por la mano de Dios. Que encontró la fuerza en la fe tan solo. Si ese David aún vive, su Dios no le negará la piedad. Huo. 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 Huo, которые joues condenantes muy bien son insignificante las ultimatorias. La…" ¡Gracias! 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 Escucha, mis vegarias. Deja que tus ojos, que sólo ven la claridad, se posen sobre tu indigno siervo. En todas las cosas. Te he decepcionado. Mi vida es inútil. Mis crímenes son muchos... y horribles. A mis hijos les he transmitido el mal que llevo en la sangre. He conducido a mi pueblo... a la miseria... y al hambre. también he abusado de ti... con... la ingratitud. He traicionado tu confianza. También he sido un pastor... sin fe. soy polvo... soy polvo... ante tus ojos. Soy menos que la más insignificante criatura... que se arrastra en el suelo. Sin embargo... oh, Dios... también soy tu creación. no te lleves... tu santo espíritu de mí... tu espíritu... que estuvo conmigo... en las praderas. No solicito nada para mí, oh Señor... porque con mis pecados... me he puesto más allá de la compasión de tu perdón. Pero te ruego, levanta tu castigo a mi pueblo... que sufre por mis grandes crímenes. perdónales este pecado... que no es suyo... sino mío. Deja que en la tierra... queriste a sus padres... vuelva una vez más... la fe y la abundancia. y permita que Petzadeh viva... para alabar tu nombre... y atestiguar tu piedad. Enséñale la amorosa bondad de tu corazón. Límpiala de pecado. Y deja que tu castigo... caiga sobre este siervo que se lo ha ganado. No mires a este pecador... que viene a apostarse ante ti... sino al pastor... que una vez fue... que te amó... y que hubiese muerto por ti. Toma mi corazón como el suyo. Deja que el joven viva de nuevo... en su inocencia. Concédele tu piedad... y toma la vida de este David. me jolie... ¡David! 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 Tu padre te pide que vayas a su casa. Yo me quedaré con las ovejas. El profeta está aquí. El profeta Samuel en persona. Se dice que viene a buscar a un rey para Israel. El Señor no ha escogido a ninguno de estos. Cualquier padre estaría orgulloso de estos hijos. Haces bien el mostrar orgullo, Josué. Pero el Señor no ve las cosas como los hombres. Porque el hombre ve la apariencia exterior, pero el Señor ve el corazón. ¿Quién es él? Mi hijo menor, David, que cuida a las ovejas. Pero es solo un niño, un sueñador que canta canciones. Ven aquí, David. El Señor ha escogido. Hónralo, David. Camina en su luz. Y tú lo servirás como a poco se les ha permitido. ¿Dónde está su campeón, judíos? ¿Quién va a dar un paso al frente para desafiarme? Es el gigante Goliath. Viene a retarnos a que enviemos un hombre en contra suya para decidir la batalla. Sire, los hombres han oído su reto y no lo aceptan. Como perros apaleados timblan al oír su voz. A menos que se le combata pronto, nuestra causa está perdida. ¿Es que no hay nadie en las filas de Israel que se atreva a combatir a ese hombre? Sire, si Goliath fuera tan solo un hombre, cualquiera podría ir. Pero no es como hombre nacido de mujer. Su estatura es de seis varas o algo más. Su lance es como el uso de un telar. Son perros en verdad al huir de un filisteo. Ya no hay valor en Israel. Sire, el valor solo no es bastante. Una flecha no perfora la armadura del gigante. Una lanza no puede llegar al alcance de sus brazos. Y él arroja su lanza a una distancia de cien pasos. ¿Y nosotros nos llamamos los escogidos de Dios? ¿Dejaremos que los enemigos de Dios tomen Israel? ¿Porque no tenemos un campeón? Sire, yo pelearé con Goliath. ¿Quién es el que habla? ¡Que venga! David, mi propio escudero. Yo lo combatiré, Sire. Sire, Samuel llama a este joven el ungido del Señor. Si permites que combata al gigante, la profecía de Samuel se comprobaría o caería por tierra. David, ¿puedes pelear con Goliath? No, David. Padre es amigo mío. Silencio, Jonatás. Andá, David. Con Dios, David. ¿Creen que Goliath es un perro? ¿Para que envíe a un niño a combatirlo? ¡No! Acércate más, pequeño. Acércate. Ven, acércate más, jovencito. Padre, déjame ir en lugar de David. No, Jonatás. Deja que el filisteo pruebe la mentira de la profecía de Samuel. No, no, no. No, no. Oh! ¡David, góndate! ¡Vamos! 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 Ha mostrado fugazmente su cara. Sonido de Dongus. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!